En los deportes nos vamos a hablar de la Copa Libertadores de América porque Millonarios afronta este juez, su tercer reto, su tercer juego en la fase de grupos de la competición, visitando a Palestino en Chile, equipo que es del Santiago de la capital, pero que juega ecoquimbo por temas de estadio. ¿Cómo están los datos, las estadísticas de cada equipo? Pues bueno, los repasamos de la mano de Especta que nos ayuda con estos datos. Millonarios espera goles a favor, tiene un promedio de 1.75, mientras que Palestino ni siquiera alcanza un gol a favor, 0.91 de promedio. Mientras que en cuanto al promedio de goles en contra, pues en el caso de Palestino es de 3.09, mientras que Millonarios es inferior, 1.45. ¿Qué más podemos decir? El promedio de remate es al arco, Millonarios es de 5, mientras que en Palestino el equipo chileno únicamente es de 3. Mientras que en cuanto a pases al último tercio, también es bastante considerable la ventaja que tienen Millonarios en este aspecto, pues son 43 pases al último tercio contra 21.5, que promedia el conjunto de Palestino. Recordemos que Millonarios en estos momentos se encuentra en la tercera posición de la tabla con un punto, y el ganar en Chile podría sentir a la segunda posición si lo hace por más de dos goles de diferencia. Mientras que Palestino es el colero de su grupo y en teoría Millonarios, a pesar de que juega visitante, debería ir buscando el triunfo.